Seguimos en la Feria de Espíritu Emprendedor del CESA con el vicerector académico Roberto Montoya quien hace apenas un mes se unió a la familia del CESA. Me gustaría muchísimo saber cuál es su impresión de toda esta feria y si la había visto antes o es primera vez. Bueno, es la primera vez, realmente no es un mes, son dos meses y piquito, dos meses y diez días. Es la primera vez en la feria, realmente queda uno fascinado con el entusiasmo, con las ganas que ponen los estudiantes, con el esfuerzo por hacer un proyecto interesante y sobre todo porque realmente se pone en evidencia uno de los factores diferenciadores que quiere marcar el CESA y es la generación de un espíritu emprendedor en los estudiantes. Independientemente de que la empresa resulte al final, lo que hay detrás de todo esto es que estos estudiantes ya desde cuarto semestre crean un deseo, un espíritu en su formación de desarrollar empresa, ya sea creando o vinculándose a una nueva empresa y siendo emprendedores. Creo que tiene un alto valor y realmente queda uno fascinado. Es muy difícil en una mañana lograr evaluar todos los proyectos y calificarlos, pero es un reto y creo que siendo la primera vez yo estoy muy contento y sorprendido. Doctor Montoya, Roberto, Roberto Enrique. Roberto, ¿qué características tendrá el grupo ganador hoy? Yo creo que por un lado el componente innovativo, es decir, que sea algo distinto que no esté en el mercado personalmente. Segundo, naturalmente que eso sea, que uno le vea una perspectiva de viabilidad y sostenibilidad en el tiempo y tercero, ojalá que tenga un impacto social. Yo creo que serían las variables que he estado tratando de mirar en el momento de poner la calificación a cada uno. Innovación, viabilidad y sostenibilidad y una innovación que tenga un componente social. ¿Un consejo, un mensaje a los estudiantes que tal vez no ganen hoy pero que se hayan esforzado mucho a través del CEMES? Yo se lo dije ayer a un grupo que me buscó, que no había tenido una nota tan buena por parte de los jurados. Y es que yo creo que más que el resultado y el reconocimiento en un premio, está la conciencia de un esfuerzo, de un trabajo hecho a fondo, de entrega. Y creo que eso es lo que más vale. Uno al final en la vida debe reconocer también el esfuerzo que hay detrás. Yo creo que todos ellos de una u otra manera han hecho un esfuerzo. Naturalmente hay que calificar y hay que dar un reconocimiento. Pero si uno sale en premiados, el valor de su esfuerzo, de su trabajo, merece todo el reconocimiento. Y eso es lo más importante. Roberto, muchísimas gracias. Y para el CESAT, muchísimo valor tenerte aquí en la familia. Muchas gracias.